La preparación es igual que otros jogos, con la diferencia que jugamos contra un líder, equipa que está a hacer una época impresionante, creo que está rindiendo por encima incluso de su nivel, 18 victorias, 4 empates, ninguna derrota, sabemos de las dificultades que vamos a tener y que lógicamente es un equipo que nos va a exigir mucho y vamos a ver si somos capaces de estar a la altura. Sporting es un equipo que defiende mejor que nos, ataca mejor que nos, tiene mayor transición que nos, concede menos ocasiones que nos, excepto Braga en dos jogos, Porto y creo recordar Guimaraes, son los únicos equipas que han sido capaces de hacer más de 10 tiros a baliza. El resto hacen una media de 6, entonces con eso creo que digo todo. Primeramente toda la perfección, toda la perfección y esperar que Sporting no esté a su máximo nivel, pues lógicamente al final esto no es ni ser pesimista ni echar el jogo antes de tiempo, ser realista, es decir, tenemos que estar a la perfección, tenemos que ser muito agresivos en el jogo y muy intensos y jugar con las líneas muy juntas, tanto cuando estemos en bloque alto, medio o baixo, dependiendo del momento. Lógicamente asumimos que vamos a estar más veces en bloque baixo que en bloque medio o alto, porque lógicamente Sporting te exige. Y a partir de ahí, pues bueno, pues vamos, al final en todo jogo hay una oportunidad. Y en este también, pues existirá la oportunidad y veremos si nosotros estamos al nivel para poder aprovechar esas oportunidades. No es comparable, no es comparable. Como se suele decir en bolsa también se dice, ganancias pasadas no aseguran éxitos futuros o rendimientos futuros. Pero esto es un poco lo mismo. Épocas pasadas, creo que en la época pasada Sporting quedó, fico a 22 puntos, ¿no?, de Porto. Y época anterior a 12 puntos de Benfica o al revés. Entonces, creo que este año llevan eles tres puntos de ventaja. Entonces, si comparamos con épocas anteriores igual hay 30 puntos de diferencia. Entonces, creo que es época diferente, equipo diferente y rendimiento diferente. Sí, nosotros vamos a procurar, vamos a tratar de ser el primer equipa que sea capaz de ganar un jogo a Sporting. Pero, lógicamente, la estadística está ahí, ¿no? La estadística es de 18 victorias, 4 empates y sabemos que es muy difícil. Pero a partir de ahí, pues estamos a traballar. Estamos a traballar en nuestras oportunidades, en tratar de analizar qué situaciones nos pueden llevar a estar perto de Asua Baliza. Y a partir de ahí, pues tratar de que eles no aprovechen a profundidad, ¿no? No tengo nada que decir en relación a eso. Creo que es la Administración la que tiene que solucionar esos temas. Y no nos compete a nos el entrar en discursado de si la situación es correcta o no es correcta. Creo que a principio de época, pues se tramitó una serie de licencias y a partir de ahí, pues creo que la Administración tendrá que ver si todo está en relación a lo que se tramitó o no. No soy yo quien para falar de eso. Fundamentalmente, mi opinión es de lo que veo ahora mismo, ¿no? Y veo un equipo que tiene muy claro a qué yoga, que está muy bien organizado, que es proactivo, que trata de yoga en campo contrario el mayor tiempo posible, que no permite muchas transisores y que es capaz de defender con el bloque alto. Entonces, todo lo que puedo decir de lo que veo es muy tubo. Cuando se pregunta, ¿tú esperabas que eso pudiese acontecer, que se convirtiese en ese nivel de entrenador? Faz 12 años era muy tonovo y nunca sabes lo que puede ocurrir, ¿no? Pero, lógicamente, él ha acreditado y ha demostrado que es capaz de obtener un máximo rendimiento de una equipa como Sporting, que yo pienso que no siendo el mejor plantel de la Liga, pues está a obtener un rendimiento excepcional.